El siguiente tema habla acerca de los amores secretos, los partidos que a veces me tienen que soltar en la ciudad, los amores de las espíritas. El siguiente tema habla acerca de los amores que a veces me tienen que soltar en la ciudad. Casi como morirán Quieres a su playa y su postura Pero no me perdiré Por tu amor grande, mi voz No me pierdas, no me pierdas 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 Y de mis naves, casi todos los finales, esta vez todo es que va a pasar.